Esta es una noticia de última hora en 90 minutos. Y mucha atención que llegó el nuevo informe del Ministerio de Salud sobre casos confirmados de coronavirus en Colombia. La cifra sube 159 casos nuevos. En Bogotá hay 82 casos nuevos. En Valle 32 y en Antioquia 6. Lamentablemente se reporta la muerte de una mujer de 19 años en la capital del Valle. De esta manera Bogotá queda entonces con 472 casos y el Valle del Cauca 148. Repetimos 19 años. Tiene la mujer que falleció en la capital del Valle por coronavirus.